Hola a todos, bienvenidos al canal del reciclaje, soy Vicky y hoy les traigo este estuche para el regreso a clases Aquí pueden poner todo su material escolar que necesiten para llevarlo al colegio También pueden utilizarlo para su cartera, que tengan sus cosas, maquillaje o para cualquier otra cosa que necesiten Así que les invito a que se queden a ver este video conmigo, compartanlo y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan más videos de reciclaje Comenzamos recortando un rectángulo y dos círculos de la tela que ustedes prefieran El tamaño va a ser el que ustedes quieran, pero yo les voy a dar una idea como lo he hecho yo He tomado un bote circular que más o menos tiene el diámetro del estuche que yo quiero Y he sacado las dos circunferencias dejando que sobre un centímetro en todo el alrededor Esto me va a servir para coser Y luego le he tomado la medida del contorno para ver cuánto tiene que tener el rectángulo En este caso tengo 31 centímetros Por lo que el rectángulo tiene 31 centímetros más 2 centímetros para la costura En total 33 centímetros Y para el ancho vamos a tomar la medida de cualquier otro estuche Así que esas son las medidas que yo voy a utilizar Vamos a comenzar a trabajar con la parte rectangular Así que dejamos los círculos de lado Ponemos del derecho Y vamos a coser la cremallera La cremallera la encaramos el derecho con el derecho de la tela Y lo vamos a coser de esta forma Una vez ya hecha esta costura Damos la vuelta a la cremallera Y vamos a pasar una costura por aquí encima Así reforzamos la cremallera Y además queda mejor a la vista Y ahora vamos a coser el otro lado Así que llevamos la tela hacia la cremallera Y pasamos una costura por aquí Y ahora vamos a pasar la costura pisando Igual que lo hicimos anteriormente Para eso vamos a abrir la cremallera Con cuidado En este caso yo no tengo los topes aún Pero por eso lo haremos con cuidado Vamos a poner un alfiler para que no se me vaya a salir la llave Y ahora pasamos la costura pisando Y ahora pasamos la costura pisando esta parte de aquí Entonces ahora vamos a colocar las partes circulares que teníamos cortadas Y el derecho lo vamos a poner hacia adentro Y aquí ya vamos a ir haciendo la costura Incluyendo la cremallera para que no se nos salga Y entonces así es como unimos la pieza rectangular a los círculos Para que nos salga un estuche en forma de tubo En este caso no lo vamos a hacer con forro Lo vamos a dejar así Pero vamos a pasar una costura en zig zag en el borde Para que no se nos vaya a deshilar la tela Y lo mismo haremos en el otro lado Tomamos la circunferencia Y vamos cosiendo Cuando vayan a pasar la costura Tengan en cuenta que la costura irá por la línea que tenemos dibujada aquí Si no nos faltará o nos sobrará el rectángulo Al terminar de coser todo el alrededor Así que es importante que la costura vaya por la línea Y ya lo he cosido He pasado el zig zag Y ya lo tenemos listo Le damos la vuelta Y ya tenemos un estuche tubular Es redondo Y como ven ha sido muy fácil de hacer Pues espero que este tutorial les haya gustado Si de así me regalan un me gusta Suscríbanse Y no se pierdan los tutoriales que les dejo al final de este video Cliquen en la imagen Y les llevará directamente a verlo Así que nada más Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Espero que ustedes también lo hagan Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!